¿Cuántos amigos tienes? Amigos, amigos, tío. ¿Un millón, como dice la canción? Virtuales pueden ser miles, pero no es lo mismo. Compartir algo no es lo mismo que estar ahí y compartir. Poner un corazón es fácil, pero poner el corazón es otra cosa. No, señores, uno no tiene un millón de amigos. Los de verdad se cuentan con los dedos de una mano, porque la otra, la otra generalmente está ocupada.